Es la herencia del Zuliano Cuando algún cuatro tocaba con sus cuerdas tan sonoras Al replicar de tambora dentro de mi alma vibraba Hoy he nacido en mi vida una muy linda pasión Gaita de mi corazón más alegrado mis días Cuando algún cuatro tocaba con sus cuerdas tan sonoras Al replicar de tambora dentro de mi alma vibraba Como gaviota perdida buscando errantes unidos Así me paso contigo mi linda gaita querida Al compás de una estribillo en charrasca y fulgo sonaban Y aquel coro tan divino el rumbo me señalaba Hoy he nacido en mi vida una muy linda pasión Gaita de mi corazón más alegrado mis días Cuando algún cuatro tocaba con sus cuerdas tan sonoras Al replicar de tambora dentro de mi alma vibraba Hoy he nacido en mi vida una muy linda pasión Gaita de mi corazón más alegrado mis días Cuando algún cuatro tocaba con sus cuerdas tan sonoras A replicar de tambora dentro de mi alma vibraba De una sensación divina todo mi cuerpo se llena Cuando oigo una gaita buena Cuando oigo una gaita buena a todo mi ser lo inspiro El sonido de las maracas tan agradable en verdad Bendito ritmo yo digo la gaita sea humanidad Hoy he nacido en mi vida una muy linda pasión Gaita de mi corazón más alegrado mis días Cuando algún cuatro tocaba con sus cuerdas tan sonoras Al replicar de tambora dentro de mi alma vibraba Hoy he nacido en mi vida una muy linda pasión Gaita de mi corazón más alegrado mis días Cuando algún cuatro tocaba con sus cuerdas tan sonoras Al replicar de tambora dentro de mi alma vibraba Gaita de mi corazón Gracias.